¿Cuál es la próxima marca que dominará el mundo? ¿Y cuál es el mejor portátil que podemos comprar a día de hoy? ¿Te enteraste de nuestro sorteo sorpresa? ¿Y qué es esto que está acá? ¡Dámela que es mía! Vamos a tener que averiguar todo esto a continuación. ¡Comenzamos! Hola, Tecnonautas. Volvemos con Tecnonauta Responde. Sobrevivimos, Ana, al número 13. Sigue existiendo la sección. ¿Y qué es esta nave, Ana? Me tenés que contar un poquito. Ya un poco lo pusiste en tus redes sociales, ¿no? No, en la de Tecnonauta está el vídeo de cuando abrí el paquete y recibí mi halcón milenario que por fin lo he terminado todo. Es glorioso, ¿eh? Está hecho en Lego, ¿no? Sí. Bueno, la situación es que, claro, Ana vio mi super DeLorean e inmediatamente se buscó algo para poder hacerlo frente. Pero bueno, para mí el DeLorean es más bonito. Perdona, esto está hecho con mis propias manos. Importante, chicos, aclarar algo del vídeo del otro día que hicimos sobre lo de YouTube, qué está pasando con YouTube y demás. Que yo quiero decirlo rápidamente, Ana, porque, claro, dijimos un poco como que le echamos la culpa a la gente mayor de edad. Los viejos tienen la culpa. Y bueno, Ana, tampoco es que yo sea demasiado joven, ya la barba me está delatando. Por cierto, hoy es domingo. Pues el próximo sábado aquí un señor cumple unos cuantos años, ¿eh? Unos tantos, ya, Ana, ya van bastante más de lo que la gente piensa. Y quería comentar eso, ¿no? Porque, bueno, no es tanto relacionarlo a las edades, sino a las formas de ser, un poco las antiguas y las nuevas. Y eso tiene que ver más que nada con cómo es cada persona, no por su edad. Así que, bueno, quería aclararlo porque hay muchísima gente. ¿Sabías, Ana, que el otro día mi hermano me dijo que en Andalucía, bueno, él hace fotografías para Google, y fue por ahí por un pueblo y el mismo cura del pueblo nos sigue. Un saludo para el cura del pueblo que seguramente debe ser quién es, ¿no? ¿Te acuerdas del nombre del pueblo? No, no lo sé, no lo sé, pero bueno, un saludo. Y claro, hay muchísima gente que por ahí es mayor y que, claro, uno dice, y cuando dice las cosas, acá en YouTube y demás es muy difícil porque en algún momento la vas a cagar. Vas a decir algo que no está del todo bien dicho y va a haber gente que se va a sentir desilusionada. Así que, bueno, vale la pena aclararlo. Bueno, aclaración hecha. Vamos a empezar con las preguntas que ya las tengo seleccionadas. Ana, primero, ¿qué pasó? ¿No se entró la gente que había un sorteo? Nosotros metemos sorteos sorpresas dentro de los mismos vídeos para nuestros suscriptores. Así que, bueno... No descartéis, no lo descartéis, no lo tenemos del todo decidido aún que el sorteo de la Nintendo Switch sea así y alguna cosa más que estamos preparando que también sea así. Lo vamos a decidir en los próximos días y veremos, pero ya sabéis, si queréis participar, al tanto. Sorteo de 24 horas y solamente te enterás si activas un poco las notificaciones y demás. Así que, bueno, queda ahí dicho. Queda ahí dicho. Vamos, Ana. Vamos con las preguntas rápidamente, que también hay varias. Alfa Davidson, hola, Ana. Cuando miran películas, las miran en español latino o en castellano. Saludos y feliz año nuevo. Tenés que admitir que me tuviste que dar la razón. Tenés que admitirlo. Pues ni en español latino ni en castellano, como tú dices, en versión original, subtitulada. Y cuando vamos al cine, por ejemplo, alguna de los estrenos que hemos sido y no están en versión original, evidentemente aquí las dan en castellano, no las dan en español latino. No, pero es un insulto ver una película traducida, Ana. Para mí está muy mal. Es como ir a ver un cuadro de Picasso y que la mitad del cuadro esté pintado por otra persona. No, no puede ser. Si lo hacen de forma así... Además, en tema de sonido, que a mí me gusta muchísimo, cuando le ponen las voces encima, destruyen todo lo que está alrededor. Entonces ya no tienen la misma calidad las películas. Así que no hay dudas. Por ejemplo, la última de Star Wars la fuimos a ver en... Nos invitaron al estreno, la fuimos a ver en castellano y luego comentaban el tema de Diego Luna, que era especialmente... Que le habían escogido para ese papel por su acento del mexicano al estadounidense, al idioma americano. Y eso, claro, nosotros nos lo perdimos. Se pierden muchísimos detalles. Así que siempre es mejor, aunque, a ver, a veces algunas películas son de acción demasiada... Tienen demasiada acción, perdón. Y, claro, es conveniente quizás verlas dos veces, pero siempre también en versión original. Vamos con la siguiente pregunta. Gonzalo Ceballos, hola, Ticnonautas. ¿Una duda a ustedes? ¿Cada cuánto tiempo creen que verdaderamente es necesario cambiar de móvil? Tanto teniendo un gama alta, por ejemplo, un S7 Edge, como teniendo un gama media, un Moto G4 Plus. Pues lo ideal sería cambiar de móvil cada... No sé. Depende también de las actualizaciones que vayan lanzando las compañías. Evidentemente esto, el cambio de móvil también está un poco relacionado con el tema de la obsolescencia programada. La maldita obsolescencia programada. Y las necesidades de cada uno, ¿no? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y por eso también es importante, antes de comprar un móvil, saber bien qué es lo que te vas a comprar. Porque a veces uno dice, bueno, este está más barato o lo que sea, pero resulta que no hace bien las actualizaciones. Así que son cosas a tener en cuenta. Y también está el tema, Ana, que tendremos que comentar en algún momento, porque siempre uno piensa, el móvil que tengo está muy bien, es el mejor. Pero después das un saltito más y ya mirás para abajo y decís, no volvería eso, justamente que estábamos con un amigo que le pasó exactamente eso. Así que, bueno, es fijarse bien el móvil que tenés que comprar y después ver si las necesidades aumentan tuyas, ¿no? Y por ahí vale la pena cambiarlo o que directamente, claro, el móvil pierde tanto que ya llega un momento y decimos, bueno, esto lo voy a quitar de un lado, la batería me va mal, vaya lento y demás. Así que por eso mismo hay que seguir el canal. Bueno, Pedro Pedroza. ¿Llegará o ha llegado el punto en el cual la tecnología se está en que ya no puedan presentar nada nuevo? Es, por ejemplo, los smartphones que de unos años para acá no han hecho nada nuevo, solo aumentan las capacidades, o los automóviles, que solo aumentan su velocidad de aceleración. Pues data, todo México quiere ver a la guapa de Ana, bueno. Yo creo que el problema en este momento, y ya lo vimos, por ejemplo, en el CES, es que no, el problema más que nada es que la falta de innovación viene porque falta gente que tenga ideas. Ideas, creatividad. Exacto, pero una cosa, las ideas y otras cosas, llevarlas a cabo. Y en el mundo de hoy, tan tema de que todo tiene que funcionar a primer momento y demás, hace que sea un cóctel que no permita que haya muchas innovaciones. No vemos muchas innovaciones. Broken Glass. Es una simple pregunta. Si Ana lleva los números, busca las preguntas, cuenta chistes, en fin, vos Martín, ¿qué haces? Un saludo desde Uruguay. Saludos para Uruguay. Es verdad Martín, ¿qué haces? Yo estoy muy molesto. Nada. Estoy muy, pero muy molesto porque cómo me vienen a decir eso. Ana cuenta un chiste cada 30 vídeos y yo que cuento chistes malos todo el tiempo, nadie los valora. ¿Cómo puede ser Ana? ¿Cómo puede ser? Ah, por cierto. Me siento disminuido. El otro día uno decía que si yo contaba chistes, tú tenías que contar poemas románticos y decir un poema romántico. Bueno, buscaré alguna... No, Martín se encarga más que nada de los aspectos técnicos y principalmente es él el que edita. A ver, estamos los dos editando, pero la mayoría del trabajo en ese aspecto la lleva él. Llevamos mitad y mitad del trabajo, lo que pasa es que, bueno, siempre la chica se va a llevar todas las flores. No, no. José Brizuela, ¿cuáles son vuestras expectativas sobre la siguiente versión de Android? ¿Qué cambios son los que se esperan de ella? Saludos desde Paraguay, que no lo han mencionado. Saludos a Paraguay. Bueno, esta pregunta, Ana, yo no sé si la tendríamos que haber puesto porque no tengo demasiadas confirmaciones sobre lo que se espera del próximo Android. Va un poco por el lado del Pixel, ¿no? De lo que es las mejoras que trajeron, trajo el nuevo Pixel que todavía no se traspasaron demasiado hacia los demás smartphones, pero yo creo que más que nada va a ser la integración de Google Now, ¿no? Todo el sistema de inteligencia artificial y demás. Eso, sobre todo y fundamentalmente es lo que yo espero también que añadan temas de ahorro de batería y autonomías y cosas de estas. Veremos. De momento yo creo que está un poco verde. Iván Darío Díaz Muñoz, si tuviesen que apostar por una empresa la cual en una década dominará el mundo de la tecnología, en general, ¿cuál sería? Y porque en mi caso atrevería a hacer apuestas por Huawei o Xiaomi. Bueno, has apostado por dos empresas de móviles, pero mi empresa sería otra, no sería por una empresa de móviles, yo casi apostaría no tanto por una empresa, sino por una persona, en este caso sería Elon Musk. A ver, no está tan relacionada a lo que hablamos, pero es la que más tiene potencial. Yo no lo digo en serio, puede ser una de las personas más importantes en la historia del mundo, porque bueno, el mundo va al colapso y es una de las pocas personas que está poniendo lo que hay que poner para que la cosa cambie. De todas formas, en tema de móviles y demás, es verdad, Xiaomi y Huawei son dos marcas muy importantes, pero quizás lo que le falta es un poco de innovación. Entonces, quizás la que yo propondría en este caso sería Motorola con Lenovo, que es una mezcla muy fuerte y que también está haciendo las cosas muy bien en ese sentido de innovación, porque tiene que tener eso para poder diferenciarse. Josué Benjamín Arukipa Gómez nos pregunta que qué antivirus recomiendan para un PC o para un Android. Lo que usamos desde hace tiempo es Avast en lo que respecta a PC, porque bueno, es gratuito, es bastante completo, agarra bastantes cosas. De todas formas, siempre es recomendable tener una segunda aplicación instalada, un segundo programa que nos ayude, como Malware Beats y demás. Y en Android, no, Android no va por ese lado. Lo importante en Android es tener bien seguro el tema de que no se te instalen aplicaciones externas que no estén en la Google Play, ¿no? En la Play Store, sí, y en la Apple Store. Y sobre todo, también tener muy en cuenta que pese a tener un antivirus y todo eso, que nada, es 100% seguro y que siempre se ha de ir con mucho cuidado. Tenemos que hacer un video al respecto, Ana, porque, uf, uf, las cosas que te vas enterando. Había otra pregunta más que no la tengo notada, pero la vi, la decidí yo, pero claro, como yo soy así, no la tengo acá para poder mostrarla. Y se refería a qué portátil comprar, ¿no? Hoy en día en relación calidad-precio y bueno, no sé si ya lo había comentado antes, pero ahora me llegó el Xiaomi Air 13, yo tenía el 12, que venía con un Intel Core M3. Y bueno, estaba muy bien, una calidad impresionante de metal frío. O sea, incluso cuando llegó la caja, Ana, la misma caja estaba congelada porque es metal así puro y se siente de una calidad espectacular. No se puede mostrar por aquí, no se va a entender nunca. Cuando lo tocas, cuando lo pruebas y demás, es increíble. Y la versión más económica, el M3, estaba a unos 600 euros aproximadamente y este, que es un i5, ojo, está a unos 800. No, ahora ha bajado de precio porque ha salido una versión más evolucionada todavía. Con un i7 y que es un espectáculo. Lo estuve probando ayer, por ejemplo, jugando al Battlefront, al FIFA 17 y demás y mueve muy bien para lo que ser simplemente un portátil muy parecido a lo que sería un MacBook Air, ¿no? Así que es impresionante. Lo que sí, calienta, que hasta las teclas calienta. Es increíble lo que me hace preocupar de que, claro, si juegas mucho y demás te lo puedes terminar cargando, quizás con el Google. Pero bueno, voy a hacer un vídeo explicándolo. Una review y también comparando esos dos Xiaomi que, por cierto, por si os lo estabais preguntando, son los que estamos utilizando cuando vamos por ahí a algún sitio o vamos a una cafetería o tenemos un evento y nos vamos fuera y todo. Son los que estamos utilizando, no llevamos otra cosa. Para mí, no hay nada mejor en relación calidad-precio, pero si la hay y alguno cree que puede mejorar, recordemos, estamos hablando portátiles muy finitos. Es una categoría muy particular. No me vengan con un tocho así que viene con una GeForce no sé qué porque no cuenta. O sea, estamos hablando de algo muy estético que se pueda llevar a cualquier lado y que además sea potente, buen diseño y demás. Que tiene alguna contra, pero ya le contaré. te dirán los de Apple, ¿no? Te pueden decir también. Sí, pero salen bastante más caros y no tienen tanta potencia. Así que... Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy no hay chiste, Martín. Estoy demasiado frío, estoy demasiado frío para que hoy cuente un chiste. No, no vamos a hacerlo de cosa permanente. Esto, Ana, es cosas puntuales, así un poco para enarbolarlo, ¿no? Podríamos decir. Y que valga más. Para que vayan entrando los tecnonautos, responde y a ver cuándo los cuento y cuándo no. Además, nadie me ha enviado chistes, yo quiero que me envíe chistes. A ver, poneros las pilas y a ver si cuento vuestro chiste. Bueno, chicos, esperamos haber resolvido todas las dudas. Aquí nos quedamos con el halcón milenario de Ana que lo armó y esto hay que mostrarlo porque se abre y están todos los bichos, bueno, todos los bichos, todos los personajes adentro. Aquí está BB8. Es increíble. Por aquí he puesto a Chihuacá, míralo, está ahí. Acá lo tenemos, a ver si no se rompe. Está muy bien hecho, Ana, te lo curraste bastante, lo vamos a tener que poner acá en la decoración, ¿no? Sí, lo vamos a utilizar para los vídeos de atrecho y todo eso. He disfrutado muchísimo montándolo y así que bueno. Esperamos que el vídeo os haya gustado y nosotros señores nos vemos en el próximo vídeo. Chau.